Permiso señor, le traje un desayuno Apreta la muñeca, con la toalla Ani, toma Te consiguió el teléfono del papá descolorado Bueno, si le parece que es la peor amiga del mundo y se estoy ayudando a meterte en un quilombo No Bueno, tené cuidado, me da miedo Sí, pero relaja Bueno ¿Sabés qué pienso igual? ¿Qué? Que estaría bueno que lo vea hoy Anda, yo te cubro Anda ¿Y por qué le digo lo grosito? No te preocupes Sí, pero ya fue lo de mi vieja, ¿no? Bueno, yo te cubro Además, esa yegua no jode madre de que André la puso en caja Anda, vení, vení Si me gusta ¿Tomás un whisky? Sí, claro Pudo haber saltado todo, ¿no? No, nadie sabe nada, nadie sospecha nada No, sí, claro, sí, sí, sí Leopoldo justamente es la antítesis del suicida A mí también me sorprendió tanto que haya tomado una decisión así Pero evidentemente todos tenemos algo de suicidas dentro, ¿no? De homicidas, de cazadores, de víctimas No seas estúpida No seas estúpida Gracias No seas estúpida Bueno Y recordá que lo que yo digo se cumple Somos socios Sí Sí Claro Pero no me jodas O te juro que te voy a robar Sí Me vas a matar si no No me provoques ¿Qué carajo hiciste? Simplemente pasé de la fantasía a la realidad No fue nada complicado, te digo, ¿eh? Fue casi de manera natural Te creía más inteligente ¿O sabías que el cloroformo es impreciso? Ah, no te preocupes, sé muy bien cómo cuidar a tu hermano Me asesoré con un médico, amigo Encima eso O sea que dejate un cabo suelto No, 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 tu hermano va a estar bien, no va a haber ningún problema Sí, eso te lo aseguro yo Y no me jodas más No me jodas más No me jodas más No me jodas el limón